Bueno, ahora sí, señor, tuvimos un problema técnico. Bienvenido, Tulio del Bono. ¿Cómo estás? Bueno, estás inaugurando el segmento acá del Living, así que bienvenido. ¡Qué horror! Te vamos a traer suerte, te cuento, porque es la primera vez que venís al programa y todos los invitados que vienen por primera vez le pasan cosas lindas. Ojalá. Ojalá, dice. Bueno, me han contado, te estuve estudiando, Tulio, que te encanta la escritura, que tenés pasión por la ingeniería, que naciste en La Plata, que tenés mucha vocación por la docencia, que sos un gran pescador de trucha. No sé si es real o... Todos los pescadores de trucha somos mentirosos. Ah, son todos mentirosos los pescadores de trucha. Bueno, pero me han dicho que sos bueno. La trucha es el único animal que crece después de muerto. Ah, mirá. Cada vez que uno cuenta, el pez es más grande. Es verdad. Bueno, y hace poco has estado, me imagino que el año pasado, ¿pudiste ir a pescar? No, el año pasado no pudimos ir, ha sido el anteaño pasado, la última vez. Nosotros vamos siempre al sur chileno. Al sur chileno. Y el año pasado hubo inconveniente, así que ya estoy extrañando. Estás extrañando la pesca. Bueno, y encima creo que te va a costar, o sea, falta bastante para ir. Va a faltar. Va a faltar bastante, posiblemente tenga que probar con el sur argentino, que se va a abrir antes la temporada. Y seguramente va a ser más sencillo. Pasar al sur chileno va a tener sus complicaciones. Bueno, Tulio, yo te quiero agradecer porque me han dicho que sos muy... Tenés mucho... Vamos a aprender de esta entrevista. Y también es una forma de homenajearte también, por tanto, años trabajados. Yo quiero arrancar la nota. Vos hace mucho hiciste, no sé, creo que el año pasado, diste una nota. Y el título de esa nota era El saber en sí no vale mucho si no es capaz de resolver los problemas a la gente. ¿Qué significa? Bueno, es una vieja discusión con el sistema científico. Que no está saldada, ni mucho menos. Hay un sector del sistema científico que se ve a sí mismo como un fin último y final. Que es el descubrimiento de la verdad o la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de ella. El aprender sobre las cuestiones del universo. El saber más sobre el universo, sobre la humanidad, sobre las cosas. Y completar ese cúmulo de aprendizaje en muy buenas publicaciones que quedan a disposición del mundo entero. Hay otro sector de la ciencia que creemos que eso es una actividad importante, la que acabo de describir, pero que no alcanza. Que producir conocimiento, que aprender más sobre lo que ocurre en el universo, sobre lo que ocurre en las sociedades. Si no somos capaces de aprender todo lo que conocemos para hacer que la gente viva mejor, para que la gente progrese, para que el mundo progrese, sirve de poco o de nada. Incluso es más, puede caer ese conocimiento en manos no apropiadas y transformar ese conocimiento para el mal. Un caso concreto, la energía nuclear en buenas manos sirve para curar el cáncer. En este momento muchos tratamientos contra el cáncer son tratamientos oncológicos sobre la base de radiaciones nucleares. Ese mismo conocimiento sobre la energía nuclear sirvió para Hiroshima y Nagasaki matar vidas por millones. La biotecnología utilizada en manos sabias puede servir, seguramente va a servir para encontrar la cura final contra el coronavirus. Pero esa misma biotecnología puede servir para generar virus letales en una nueva forma de guerra, una guerra silenciosa contra lo que se ha dado en llamar el enemigo invisible, que te sueltan virus letales contra los cuales no hay antídoto y pueden provocar también muertes por millones. Por lo tanto, el conocimiento en sí de poco sirve si no cae en las manos apropiadas y se transforma en bienestar para la humanidad. Resolver problemas, claro. Eso implica que los científicos nos bajemos del pedestal de la ciencia y aprendamos a que nuestro conocimiento debe ser puesto al servicio de los demás. Que de nada sirve lo que sepamos si no somos capaces de solucionar problemas y aprovechar oportunidades, insisto, para una mejor sociedad. Divino, me encanta el mensaje. Me encantó. Gracias por compartirlo con nosotros, Julio. Bueno, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, creo que esta mañana también se llevó a cabo, repartieron barbijos gratis en la puerta del Centro Cívico. Contame, porque ha sido una repercusión. Todo el mundo está hablando de los barbijos, de la Secretaría y de estilo San Juan. En algunos medios fue tomado en risa casi diciendo ciencia y técnica repartiendo barbijos. No, bueno, pero Tulio, yo te enseño una cosa. Las críticas siempre son las críticas y la gente siempre va, por lo general, bueno, también hablan, critican sin saber. Pero el fin estuvo genial y a mí me encanta, por eso estás acá. ¿Cuál ha sido la finalidad? Y te agradezco que me diera la oportunidad de explicarla. En San Juan hay un potencial fenomenal para diseño. San Juan es un polo de diseño y puede ser un polo de diseño a nivel internacional. Desde diseño en modas hasta diseño industrial. El diseño es una de las herramientas más importantes que tiene la humanidad en la actualidad para ganar competitividad y para conquistar mercados y para hacer innovación al más alto nivel. Y podemos utilizar ese diseño y hay que ponerlo en valor. El diseño, al revés de otras tecnologías, como los celulares o como los satélites o como muchas otras, no necesita grandes inversiones en tecnología, en máquinas, en fiertos, digamos, en hardware, de las cuales Argentina está en este momento imposibilitado de acceder. El diseño lo único que requiere es creatividad, que es lo que tenía un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci, que fueron geniales, pero sobre la base de lo que tenían acá adentro de su diseño. El San Juanino, por naturaleza, tal vez por haber tenido que ingeniárselas para verselas con terremotos, con vientos hondas, con sequías, nos hemos acostumbrado a desarrollar nuestro ingenio para poder sobrevivir y prosperar aún en el desierto que es San Juan. Por lo tanto, tenemos una cualidad que es esta del diseño. Si este diseño lo acompañas por algunas herramientas del software y de las tecnologías modernas, se pueden hacer cosas maravillosas en San Juan. Y quisimos hacer una demostración práctica, concreta. A ver, nos trajiste regalos. Un barbijo, te los dejo. Un barbijo, un barbijo cualquiera. A ver, vamos a abrir uno cualquiera, este, el rojo. Que lo están haciendo con la gente, con un montón de diseñadores. Que es un poco de tela cortada. Claro. Con alguna forma. Qué divino. Acá. Ay, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Sí, Tulio. Miren, hace juego con mi boca. Como si hubiera sabido, Tulio, que hoy me iba a pintar los labios rojos. Si ese barbijo lo acompañas por un buen diseño, puede ser ergonómico. Es decir, se puede adaptar a tu cara. Puede hacer que puedas respirar mejor que con un barbijo convencional que normalmente no te dejas respirar. Bien. Puede hacer que sea cómodo. Y además puede hacer una cosa que sea hasta linda. Claro. Y que te dé gusto llevarla. Y no ese barbijo feo que a veces hay mucha gente. A mí me pasa, a veces te parece una cosa que hasta te deforma la cara. Bueno, y eso es diseño. Eso es diseño. No hay nada más que, es la misma tela que a lo mejor, alguna tela especial, por supuesto, pero no hay nada de diferencia con un barbijo convencional. La diferencia es diseño. El diseño. Diseño de diseñadores sanjuaninos, estilo San Juan, que es un grupo de diseñadores a los cuales, desde Ciencia y Técnica del gobierno de la provincia, los hemos ayudado, comprándoles la tela y proveyéndoles algunos insumos, y ellos han donado su tiempo y su esfuerzo y su creatividad para hacer esas cosas que se están repartiendo. No es decir, eh, Ciencia y Técnica está haciendo barbijo, como diciendo... Claro, como que están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Pero eso es mala onda, no se preocupe. Lo que estamos poniendo es poniendo en valor una actividad, el diseño, que puede ser una actividad central en San Juan. En San Juan, que no hay muchas actividades productivas, que tenemos que esforzarnos por salir del monocultivo, de la uva y el vino, o dejar de depender exclusivamente del precio del oro, del precio del cobre. Totalmente. Y poder generar este tipo de industrias que no requieren, insisto, fuertes inversiones, sino que requieren creatividad, que en San Juan sobra, pues es importante. Lo hemos hecho simplemente como un efecto de demostración para explicarle a la gente de cómo, con un buen diseño, con buena creatividad, se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero lo ves en la vida cotidiana. Sí, totalmente. Una silla, una mesa, una taza. Acá nuestra amiga Daniela, que está haciendo mosaiquismo, es diseño. Una casa. Es decir, con los mismos materiales, podés hacer una casa calurosa en verano, fría en invierno, que no te sirve para nada, o podés hacer una casa excelente, cómoda, confortable, y no te vas a gastar más ni en materiales ni en mano de obra. La diferencia es diseño. El diseño va a ser, y dicen muchos especialistas, va a ser la clave que va a marcar la diferenciación y la competitividad en el mundo moderno. Y San Juan tiene esa capacidad y tenemos buenos diseñadores. Queremos fortalecerlo. Este ha sido simplemente el propósito de hacer esos barbijos. Bueno, te felicito por haber usado nuestro programa para también aclararlo. y no te preocupes, yo te aconsejo que no te preocupes. La gente que habla tonteras, después, viste, le vuelven las malas intenciones. Así que despreocupate. Y este programa te va a traer suerte. Tulio, contame, ¿han estado esta mañana repartiendo barbijos? Esta mañana y se va a seguir la semana que viene. Ah, ¿es una vez por semana? ¿Hay un cronograma? Sí, porque no tienen capacidad para producir, se van a repartir 4.000. Para que la gente se acerque, digo, así invitamos. No hay capacidad para producir los 4.000 juntos, así que están produciendo ya 1.000 por semana. De 500.000, bien. La semana que viene ya estaríamos posiblemente terminando. Pero insisto, es un efecto de demostración que creo que ha provocado un impacto interesante. Bueno, Tulio, muchas gracias. Y me voy con esto, a ver, ¿qué recuerdos te trae el juego, a ver, mecano? Porque muchos en sus casas, me imagino que deben saber qué es el juego mecano, con el que te divertías vos cuando eras más joven. ¿Se ríe? Me río porque hay mucha gente que no sabe lo que es un mecano. No, yo no sé tampoco. El Lego moderno, el Lego moderno, es el mecano de mi época. Ah, bien. El mecano era un juego de piezas, de chapas, que se atornillaban con tornillo y tuerca y se iban armando piezas, igual que con el Lego moderno, que se van encastrando directamente piezas. El mecano despertó en mí la vocación de ingeniero. Ah. Yo le debo un poco de insistencia de mi padre también, que de paso fue quien me regaló el mecano, un poco de insistencia de mis padres que me dijeron, vos tenés que ser ingeniero, pero yo ya se ve que tenía en mis genes alguna propensión a la ingeniería y el mecano me sirvió para despertarme esa creatividad y ese interés por hacer cosas. No dejar las ideas en la cabeza, sino transformar esas ideas en cosas concretas, que anden, que funcionen, que hagan. Y ese es la mentalidad del ingeniero. O sea, el mecano me sirvió para despertar mi vocación de ingeniero y para mí fue un gran juego que lamentablemente, bueno, fue reemplazado por otros juegos más modernos como el Lego. Pero para mí tiene un recuerdo imborrable en mi mente, porque fue quien me marcó, uno de los que me marcó la vocación. Muy bien. Bueno, Tulio, muchas gracias, fue un placer. No, gracias a vos. Gracias. Vení este año, antes de fin de año, te venís también acá, Ligue, nuevamente, a contarnos algo nuevo de la Secretaría. Muy bien, muchas gracias.